Una carpa, muchas luces y un león, un payaso, gilivista y un tambor Y ahí viene la magia, sí, sí, la magia del circo corosal Traiendo alegría a grandes y chicos por igual Y ahí viene la magia, sí, sí, la magia del circo, qué genial Con muchas canciones, piruetas y gritos ya verán Una pista, dos tropecios y un sansón, tres en años, una foca, un tomador Y ahí viene la magia, sí, sí, la magia del circo corosal Con caras pintadas y un mono adivino de verdad Y ahí viene la magia, ya, ya, la magia del circo, qué genial Dos chicas y un oso, tres en moque investido, qué galán Dos enormes, elefantes y un cañón, que dispara un super hombre haciendo Ya viene la magia, sí, sí, la magia del circo corosal Traiendo alegría a grandes y chicos por igual Y ahí viene la magia, sí, sí, la magia del circo, tra la la Con muchas canciones, piruetas y gritos ya verán Una carpa, muchas luces y un león Un payaso, equilibrista y un tambor La, 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 la